La tengo en cuatro, quiere que la rompa Quiere maltrato, en mi bicho se monta Es una loca, no se controla La quiere en su nuca, para ella sola Se viene conmigo, no le gustan los novatos Pide que la folle en el patio de su casa Pide leche fresca cada rato Se alarga de la uni, follamos en el acto Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Pide que follemos cada rato Duro dos horas, haciéndolo bien rico De las chicas soy su favorito Wow, todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama Duro y morboso, haciendo el delicioso Ay, qué pedazo Extravenoso Quemamos la chacón, te como el chicloso Amo el agridulce, llámame coloso Coloso Es hora de tomar del pico Dos huevos en la boca y solo llamo a hacer un kiko Qué rico Con un dedo en el chiquito Tu boca michota, trabajo en equipo Te voy a galumpiar al estilo Vaquero, sin chandos del filo Nalgada en el trasero Preparate pa'l gamebike Que en cualquier momento llega el lechero Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Pide que follemos cada rato Duro dos horas, haciéndolo bien rico De las chicas soy su favorito Todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama Duro dos horas, haciéndolo bien rico De las chicas soy su favorito Todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama Y lo ananero, loquitas Rompiendo gentes Con Farón Love Shady Y The Alexio Beats Soy Farón Love Shady Conquistando el mundo con estilo y elegancia Híbrido Gart Music The Alexio Beats The Alexio